Megamen 2010, animaciene, acciene, comedia, familiar, ciencia, ficciene. Deviene. Texto 3x5. Roxane, no, hola, soy Roxane. Escucha, realmente dismente disfrutco, pida y tablar contigo el otro da. Padmorita, como yo. Roxane, no, genial. Dios, me siento realmente tonto, y si tienes muchas cosas que hacer, lo entiendo totalmente. Pero, me preguntaba si tal vez querrás almorzar. No puede creer lo que esté escuchando. Padmorita emocionada, me encantará. Rúpidamente recupera la compostura. Padmorita con, quiero decir, tengo un poco de hambre. Roxane, no, genial. Padmo suena el parque. Alrededor del medio da. Padmorita claro. Roxane, no, genial, nos vemos entonces. 52. Pad cuelga el telcopyrightfono y lo devuelve a su bolsillo mientras al aterriza de 13 de copytight tele. Al quien o o o. Hombre, eso es genial. Es como volar, oh, Dios no, casi digo que era como volar. Padmorita por el resto del da quiero que sigas practicando tu postura de vuelo. Al porcu copyright, ¿a dónde vas? Padmorita, hacer algo, misterioso, y así tico. Al no digas mese, hermano. Seguir copyrightas, entonces. Ext. Parque, da John Kusak y Roxane comen sandwiches envueltos mientras caminan por Metro City Park. Roxane, ¿mo es tu sandwich? John Kusak es bastante delicioso. Roxane, espero que no creas que soy demasiado atrevida. Algunos hombres se sienten intimidados cuando una mujer los invita a salir. Simplemente encuentro que es muy fcil hablar contigo. John Kusak y yo a ti. Roxane, ¿sabes? No eres como en las pelculas. John Kusak no lo soy. 53. Roxanas. No es copyright, tienes esa extra más menos hay refinada manera de hablar. John Kusaks. Eso es lo mese interesante. Roxane de todos modos, cuando estuvimos hablando el otro grassend, aunque solo hablamos un par de horas, que nos conocemos desde hace a más menos os. John Kusak's copyright lo que quieres decir. Roxane muerde su sandwich. Roxane, ¿sabes que copyright? Este sandwich es asqueroso. Ella lo tira en un bote de basura cercano. Roxane, con, por supuesto que ya con, la mitad. Me pregunto que copyright dice eso sobre mi carácter. John Kusak significa que no te rindes con un sandwich. Ves que tiene potencial y le das todas las oportunidades para que sea todo lo que puede ser. Roxane sonreante su análoga. Roxane gracias, pero conocí copyrightndome, probablemente estaba proyectando mis expectativas de lo que deberá ser un almuerzo en el sandwich. Podrá haber estado bien al principio, pero lo hice amargo. John Kusak nota que la sonrisa de Roxane comienza a desvanecerse. John Kusak, ¿es eso lo que pasa con tu último sandwich? Quiero decir, ¿novio? 54. Roxane cuando miro hacia a 13, probablemente no deberá haber esperado tanto de copyright tele. Ya era una persona generosa. Ya sabes, uno de esos tipos de salir y salvar el mundo. John Kusak me he encontrado con algunos. Roxane Fuyego está, supongo. No querá compartirlo con nadie mese. John Kusak parece que era un hombre especial. Roxane rompieron el molde. John Kusak arquea la ceja de una manera muy familiar. John Kusak y CS no. En T. Almaxedo N. Abandonado, Daal se acerca a Padmorita luciendo una mezcara tipo llanero solitario y vestido con un disfraz de super copyright roe morado y rojo. No es diferente al de Uberman excepto por una T gigante en su pecho. De ahora en adelante, Al se denomina Titán. ¿Titán Q. copyright significa la T? Padmorita Titene. ¿Titán Q. copyright se supone que significa eso? Padmorita es de la mitóloga romana. El padre de Zeus, o, copyright hat de llevar. Te ves perfecto. Titán no creo que esta mezcara sea lo suficientemente grande. Estés seguro de que nadie me va a reconocer. 55. Padmorita es bien, pero no te encorves. Todo está en la postura. Agarra los hombros de Titene como un papo orgulloso. Padmorita con, ya es hora. En T. Banco, Daal hay una larga fila de personas serpenteando alrededor de las cuerdas de terciopelo. Todos Stene esperando su oportunidad en la mica ventanilla abierta. Cuatro hombres con mezcaras de los Beatles, John, Paul, George y Ringo, y cargando escopetas entran al banco. John dispara un tiro al aire, haciendo que todos entren en Nico de inmediato. Juan muy bien amigos, esto es un robo. Nadie se mueve, bla, 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 Ringo salta sobre la pared del cajero y comienza a meter billetes en una bolsa. Mientras John y Paul cubren a la multitud, George va a la oficina de la esquina y pone una pistola en la cabeza del gerente del banco. Jorge la caja fuerte. Vamos. Gerente del banco bueno, no lastimes a nadie. Jorge, shh, shh. George lo saca por el cuello. Choque, Titene atraviesa la ventana y aterriza en una audaz postura de supercopyright. Roe con las manos en las caleras. Titán bueno, muchachos, no hay necesidad de todo esto solo para obtener la tostadora gratis. Paul amartilla su ar. 56. Paul Cucopyright se supone que eres. Nos movemos para un bonito primer plano drántico. Titán justicia. George bueno, justicia, chupa esto, George, John y Paul abren fuego contra Titene. Se queda allí, parado y bosteza cuando las balas rebotan en copyright tele. Con sus armas vacas, los tres solo lo miran con asombro. Titán ahora es mi turno. Se vuelve hacia Jorge. Titán, con, oye, George, a Q, viene el sol. Titene agarra a George y lo arroja a una alpara fluorescente en el techo. Paul intenta correr hacia la puerta. Titene le arrebata el cuello de la chaqueta. Titán, con, oye, Paul, tu madre deberá saber, que eres un cabrene. Lanza a Paul por la ventana hacia un camione de reparto estacionado. Titene se da la vuelta justo cuando John lo golpea con la culata de su escopeta. Instantneamente se rompe en sus manos. Titene lo levanta como un muy más menos eco de trapo en el aire. Titán, con, John, todo lo que necesitas es amor. Lanza a John que aterriza encima de una pared úvica. Ingle primero. Titán, con, y un buen urlogo. 57. Titene salta sin esfuerzo sobre la pared del cajero para encontrar a Ringo encogido en el suelo. Lo agarra por la camisa y lo levanta. Al bueno, Ringo, un, un, este se bajo arresto. Ext. Banco, da Titene sale del banco con Ringo y George bajo el brazo. De repente se ve rodeado por un grupo de reporteros de Televisione, incluida Roxane. Al otro lado de la calle es Pat Morita. Ve la primera conferencia de prensa de Titene con gran ansiedad. Gerente de banco, Al, en nombre del First National Bank de Metro City, me gustará ofrecerle una recompensa por su acto de valentad. Le entrega un cheque a Titene. Titán, leyendo, 10.000 dólares. Titene mira a Pat, quien niega violentamente con la cabeza. Titán, con, sin entusiasmo, yo, no puedo evitar esto. La ley y el orden es su propia, un, recompensa. Pat le da el visto bueno. Pat se vuelve y de repente ve a Roxane con su equipo de humanas. Cautivado, sus ojos se fijan en ella. Mientras tanto, Roxane y su camargrafo, Seth, maniobran entre la multitud para acercarse a Titene. Brad Elms, so, no tan rápido, Roxane. Ambos se vuelven para ver al reportero rival de Roxane, Brad Elms, Geraldo sin la clase y su camargrafo, Frank. Brad Elms esta historia es ma. 58. Roxane escucha, Brad. Estvamos justo en la zona. Solo estaba tratando de, Brad Elms he estado en este negocio el tiempo suficiente para saber muy bien lo que estabas tratando de hacer. Ademese, escuches copyright que no podas aguantarme ese el gran juego y te pusieron en detalles de pelusa. Abatida, Roxane se gira y le indica a Seth que apague la gmara. Seth no vas a aceptar eso de copyright tele, ¿verdad? Roxane tiene racene. Viejo vito, supongo. Habrá, saldremos de tu camino. Mientras se alejan, Brad le hace un comentario a Frank lo suficientemente alto como para que ella lo escuche. Brad Elms ademese, estoy seguro de que hay una cena de panqueques en alguien el lugar que necesita cobertura. En T, biblioteca abandonada de la ciudad de Metro, oficina, jornada en televisión y vemos la rueda de prensa en la escalinata del banco. En la esquina de la pantalla está escrito. Grabado antes. Brad Elms durante meses, desde la muerte de Uberman, los ciudadanos de Metro City han estado esperando un copyright roe. Bueno, parece que no tendrían que aguantar mucho mese ya que un nuevo cruzado disfrazado ha irrumpido repentinamente en escena. Hoy, en Metro Savings and Trust, un hombre misterioso enmascarado de Roxane ayuda a The Fab Four Gun. ¿Qué copyright tiene este nuevo vengador con capa? Brad sostiene el micrófono en la cara de Titene. 59. Brad Elms estoy seguro de que todos nuestros espectadores ahora se preguntan, ¿qué copyright significa la T? Titene es un mensaje para toda la escoria que hay. Puede que Uberman se haya ido, pero Metro City tiene un nuevo protector, y su nombre es Titan. Otro reportero se inclina. ¿Reporterogmo se escribe eso? Retrocedemos para ver a Platene y Davinci viendo este espectculo. Master Mindest sentado con ellos, leyendo un periódico. Mente maestra, leyendo el papel, o, por el amor de Dios. No puedo creerlo escribí mal su nombre. Master Mind sostiene el periódico. El titular dice el nuevo copyright roe de Metro. Apriete. Mente maestra, continuacióne, no importa, supongo. Master Mind tira el papel al suelo y comienza a pasearse por la habitacióne con los brazos cruzados a la espalda. Mente maestra, continuacióne, ahora hemos establecido completamente a Titene como el copyright roe de Metro City. Lo amarene tal como amaron a Uberman. Todo va de acuerdo al plan. Einstein se inclina y susurra a Lodo de Platene. Einstein, susurrando, Si, si el plan es llevarnos a la Arcel. Master Mind se da la vuelta, frente a Einstein. Se acerca y se encuentra cara a cara con los secuaces rebeldes. Sesentamente maestra sabes, Einstein, tal vez deberá haberte llamado Scrates. Tampoco se avacuntó guardarse sus pensamientos para as, mismo. Einstein simplemente no veo el sentido de todo esto. Quiero decir, por Q copyright estamos creando otro super copyright roe cuando fue tan doloroso para ti deshacerte del otro. Quiero decir, Uberman es destruido, deberamos aprovechar esta oportunidad para, para, mente maestra a Q copyright. Einstein nos copyright. Para apoderarse del clima, el espacio, el mundo, lo que se supone que deben hacer los supervillanos. Mente maestra la racene por la que alguien como siempre ser un secuaces porque no tienes previsione. Tomamos el control de la tierra, como dijiste. ¿Y qué? ¿Mujeres? ¿Coches? ¿Dinero? Incluso los tesoros mese grandiosos perderé en su brillo si no tienes a alguien que los guarde. Einstein levanta las manos. Ha tenido suficiente. Se quita la peluca y la tira al suelo. Einstein eso es todo. Esta mierda del equilibrio de la fuerza se es volviendo demasiado opraparam. Estoy soplando quien es conmigo. Mente maestra te atreves. Einstein, me atrevo. Estoy harto de usar disfraces estpidos, y estoy harto de trabajar para un super villano que se es convirtiendo en un blandengo. 61. Las bocas de Platene y Davinci caen al suelo. Acuden a Mastermind por su refutaciene. Mente maestra Q copyright, hizo, usted, llámame. Einstein me escuchaste. Solas ser un monstruo inhumano, ahora am rate. Estese creando super copyright roles, ya no nos acompañas menos as en robos, acedas que no amenazas a nadie, ah, y ni hablar de esto de Roxanne Richie. Maestro mente eso no es asunto tuyo, Brivene. Einstein oigan, todavía no han cerrado el trato, ¿verdad? Mente maestra silencio. Einstein, con voz de mujer, oh, maestro, tu cabeza es tan grande. Mente maestra te lo advierto, Einstein. Einstein, con voz de mujer, mame. Mente maestra dije silencio. Con su guante de metal, Mastermind agarra a Einstein por el cuello y lo levanta en el aire. Einstein parece asustado mientras trata de liberarse del agarre de Mastermind. Los ojos de Mastermind se suavizan como si su coracene de repente no estuviera en lo que está a punto de hacer. Dej que Einstein se tirara al suelo. Mente maestra, continuaciene, sal de mi vista. 62. Ext. Restaurante, Noche Roxane y John Kusak estén comiendo en el patio exterior de un elegante restaurante. Roxane no me malinterpreten, me encanta ser reportera. No creo que pueda hacer otra cosa. Son las consecuencias de lo que hacemos las que tengo un problema. 0L escucha atentamente mientras le vuelve a llenar la copa de vino. John Kusaka, es donde entra la responsabilidad periodística, ¿no? Roxane se supone que debe hacerlo. John Kusak me parece que esté se huyendo de algo. Roxane he matado a alguien que me importaba. Si no fuera Porm, Copyright Telen no habrá estado involucrado. John de repente tiene una mirada perturbada en sus ojos, no se cuenta de lo que está hablando. Se estira sobre la mesa y toma su mano. John Kusak no puedes culparte a ti mismo. Mi padre suele decir que cada uno de nosotros debe responder al gran llamado para sentirse realmente vivo. ¿Roxane era actor? John Kusak, no. 0L era, un paisajista. Y uno horrible. Quiero decir que fallará una y otra vez en su, paisajismo. Y a veces lo golpeaban bastante o lo metan en la grzel, Roxane y grzel. 63. John Kusak mi punto es que tomo bueno con lo malo. Creca un poco cada vez. Mejorado, aprendido. ¿Roxane alguna vez tuvo Copyright Tshito? John Kusak, Dios, no, pero no dejes que te desanime. Roxane se re. Roxana gracias por esto. Sabes, esto es vergonzoso, pero ha pasado mucho tiempo desde que, está empezando a salpicar ligeramente. Roxane mira hacia arriba. Roxane, con, creo que está empezando a llover. Podríamos querer encontrar una mesa adentro. John Kusak cu Copyright ibas a decir. Roxane o, iba a decir, ha pasado mucho tiempo desde, bueno, he estado con alguien con quien, disfruto estar. John Kusak sonreglidamente y levanta su copa para brindar. John Kusak para personas que disfrutan estar juntas. Van a hacer sonar los vasos, cuando la lluvia de repente provoca un cortocircuito en el generador de disfraces de John Kusak. Su verdadera forma de Mastermind se revela brevemente a Roxane cuando un rayo de electricidad rodea su cuerpo. Roxane deja caer su vaso y salta de su asiento. Mente maestra, continuacióne, oh, no. No me mires. Como un televisor roto, la imagen sigue cambiando entre Mastermind y John Kusak. 64. Cuando Mastermind comienza de golpear frencopidácticamente su reloj, el disfraz de Kusak comienza a mantenerse firme. Con indiferencia vuelve a cortar su bistec. John Kusak es bien, eso no importa. Ahora, ¿dés vamos? Roxane agarra su vaso y le arroja la bebida a la cara, lo que provoca un cortocircuito permanente en el generador. Mastermind ahora se sienta en su verdadera forma azul. Roxane Dios no. Mente maestra no te vas a volver loco con esto, ¿verdad? Roxane esto, esto es demasiado, incluso para ti. Dios, salgo contigo, te digo mis pensamientos me sentimos. Mente maestra solo hice esto porque quería hablar contigo en el mismo nivel. Ya sabes, sin todo el equipaje. Roxane equipaje. ¿Qué más te vivo a mi novio, hijo de puta enfermo? Mente maestra verese, eso es exactamente de lo que estoy hablando. Roxane comienza a alejarse. Mente maestra, continuaciene, Roxane. Roxane al copyright jatedem. Mastermind se hunde de nuevo en su silla. A pesar de la fuerte lluvia que ahora lo bombardea, regresa a su comida. Varios clientes del restaurante lo miran a track copyrightese de la ventana. 65. Nuestro villano se vuelve hacia ellos, dándoles una mirada de villano. Mente maestra cu copyright. En te dormitorio de la mente maestra, Noche Mastermind está acostado boca arriba, completamente despierto. Mente maestra, murmurando paras, mismo, espido. ¿Cu copyright te estaba pensando? Platene, es su culpa. 0L es quien me enví por este camino de voluntad copyright bill. Le fileté a copyright el escroto por esto. Yo, una criatura del mal, enamorado de Roxane Richie. Absurdo. Apenas pienso en esos asuntos. 0L rueda sobre su costado. Bosteza y cierra los ojos. De repente, vuelven a abrirse. Cortará. Ext. Apartamento de Roxane, Noche Mastermind se detiene en un Rolls Royce azul, al otro lado de la calle del apartamento de Roxane. 0L mira hacia el edificio, con la esperanza de poder verla. Finalmente, aparece, arreglándose el cabello en el reflejo de la ventana de su apartamento. Mente maestra deberá ir allá, y explírenselo todo a ella. Roxana, me gustas, siempre tengo. Ah, y lamento haber hecho estallar a tu ex. Tendose cuenta de lo absurdo de sus palabras, Sh, eso será como un payaso sin pantalones en la fiesta de cumplea más menos os de un ni más menos o... Kukopida y demonios estoy haciendo Aku. ¿A quién le importa lo que ella piense? Soy un supervillano y Aku, estoy actuando como un colegial enamorado. Olvídalo. Yo controlo mi propio destino. 66. 0L gira la llave de contacto, no pasa nada. Repite pero obtiene los mismos resultados. Mente maestra, continuación y disgustado, perfecto. En T apartamento de Roxane, Noche saca un paquete de cigarrillos de su mesita de noche. Baco. Roxana maldita sea. Agarra su abrigo largo y lo arroja sobre su bata. Ext. Edificio de apartamentos de Roxane Roxane sale. Roxane por favor, sea abierto. Al otro lado de la calle hay una tienda de licores. La luz sigue encendida. Roxane, con, gracias a Dios. Cruza la calle y pasa frente al auto de Master Mint. Al verla, se hunde en su asiento. Roxane pasa, totalmente inconsciente de su presencia. Aliviado, Master Mint se vuelve a sentar y la observa entrar a la tienda. En T. Tienda de licores, Noche Roxane se acerca a un comerciante coreano anciano en el mostrador. Roxane un paquete de Lady Strikes, por favor. Ext. Coche de la mente maestra, Noche Master Mint está hablando por su celular. Mente maestra hola, triple A. 67. De repente ve algo al otro lado de la calle. Ext. Tienda de licores, Noche 1 Odlum camina hasta la entrada de la tienda y saca una pistola de debajo de su abrigo. Ext. Coche de la mente maestra, Noche Master Mint mira en estado de shock. Mente maestra te devolve el copyright la llamada. Cuelga el telcopyrightfono y ve a Odlum entrar a la tienda. En T. Tienda de licores, Noche el matene cruza el mostrador y agarra a un pumas menos o lleno de dinero en efectivo de la caja registradora. Tendero oye. Odlum de la escopeta gullate, abuelo. Se vuelve hacia Roxane y ve un collar de oro alrededor de su cuello. Odlum de escopeta, continúa ciene, dame ese collar. Roxane no lo creo. El matene amartilla su escopeta. Shogun Odlum dije que me la des. Mente maestra, os, la se más menos hora dijo que no. El matene se da la vuelta para ver a Master Mint en la puerta sosteniendo un KN de mano de aspecto extrao, pistola oro, con perillas y luces parpadeantes. El matene se echa a RR. 68. Shogun Odlum kukopirai diablos es eso? Un sperre mojo? Mente maestra no, es una pistola pegajosa. El matene gira su arma hacia Master Mint. Shogun Odlums, kukopirai taze? Mente maestra goos. Master Mint dispara el K más menos N. Instantmeamente cubre la tienda en una nube de humo. El humo se aclara para revelar al matene pegado a la pared, cubierto de una espesa bastidor verde. Roxane lo mira fijamente, estupefacta. Mente maestra, continuaciene, es, un prototipo. Master Mint comienza a salir cuando de repente se enfrenta al comerciante. Comerciante te conozco. T, el cerebro maestro. Eres un copyright Roy. Master Mint le apunta con la pistola pegajosa. Mente maestra no, alguna vez, repítelo. Ext. Tienda de licores, noche Master Mint sale con el K más menos N apoyado en su hombro como si fuera un cronometrador corto en Danham. Roxane lo sigue poco despuco pira y tese. Roxana hola. Master Mint se da la vuelta. Roxane, con, me estés siguiendo o algo as? 69. Mente maestra no te halagues a ti mismo. Se da la vuelta y sigue caminando. Roxane corre frente a copyright tele bloqueando su camino. Roxane no te alejes de él, cuando te hablo. Finalmente se le ocurre lo que está pasando. Roxane, con, cuco pira y minuto, todas esas cosas que solas decirme cuando Overman estaba vivo, sobren, siendo la reina leal a tu lado mientras gobiernas Metro City. Eso no era solo Rerika de Sper villano, ¿verdad? En realidad lo dijiste en serio. Mente maestra vaya, alguien tiene una opinión bastante alta des, mismo. Se miran el uno al otro en silencio, sus miradas trabadas en conflicto. Roxane, framente, ¿de verdad crees que estará con alguien comoot? Esto pica a Máster Mind hasta los huesos. Y tras una breve contemplación, llega a la nica conclusión eljica y dolorosa. Mente maestra no. Con eso, Máster Mind sale a la noche, dejando a Roxane con una expresión desconcertada en su rostro. En T, biblioteca abandonada de la ciudad de Metro, noche Máster Mind entra enfadada. Davinci cierra la puerta de trece de copyright tele cuando Platene nota el estado agitado de su maestro. Platene todo bien, se más menos or. Máster Mind agarra a Platene por la ingle con su guantelete de metal, lo que hace que los ojos de Platene se abulten de dolor. Setenta. Mente maestra, demasiado tranquila, bien, ¿por qué copyright lo preguntas? Platón, solo, pareces, Máster Mind aprieta su agarre. Mente maestra adelante. Platene, distrado. Máster Mind lo libera. Mente maestra solo con negocios, mi subordinado. Solo con negocios. He decidido que es hora. Platene quieres decir. Mente maestras, hemos creado nuestro copyright roe, ahora es el momento de darle un poco de motivacione. Davinci cimo hacemos eso. Mente maestra ser simplemente bueno no es suficiente. Un copyright roe debe estar impulsado por un deseo casi implacable de corregir un error que nunca podré corregirse. Platene quieres decir. Mente maestras, debe perder a alguien cercano y querido para copyright tele. Su figura paterna. Caballeros, es hora de la operación ementorquil. Ext. Cielo sobre la ciudad metro, datitene vuela alto sobre y atrapcopidaitese de la ciudad, debajo de puentes, entre edificios, etc. En realidad, no es trabajando, solo se es divirtiendo. 71. En T. Apartamento mujer, noche una mujer bonita se sienta en su mesa de maquillaje usando nada mese que sus oscopidaitene y bragas. Atrapcopidaitese del reflejo en su espejo, vemos una ventana grande directamente detrás de ella. Mientras se aplica el piz labial, vemos a Titán volar rápidamente en el fondo. Despucopidaitese de un momento, lentamente vuelve a aparecer y comienza a mirar a la chica con los ojos. Ella lo ve en el espejo y rápidamente se cubre con una bata. Titene intenta ocultar su rostro mientras se aleja. Momentos de Spucero S. Titene mira hacia abajo y ve un edificio de apartamentos en ruinas. Las luces de emergencia parparean a su alrededor mientras enjambres de personas corren en el caos. Titene hombre, Cucopidait diablos pasa, abajo. Espera un segundo, se detiene en el aire cuando se da cuenta de lo sorprendente. Titán, continuacióne, ese es mi apartamento. Ext. Edificio de apartamentos de Al, da Titene aterriza frente a los escombros que alguna vez fue su hogar. Los reporteros se paran justo mese allá de la alnea policial. Mierda Titán. De los escombros se arrastra un moribundo Pat Morita. Titán, con, Pat. Titene va y se arrodilla al lado de Pat, sostén y copidaiténdolo en sus brazos. Titán, con, estese bien. Pat Morita me muero, chaval. Slo hay una última lección que tengo para ti. Es el mese importante de todos. 72. Titene Cucopidait es eso. Pat Morita Mastermind hizo esto, debes vengarme. Mente maestra Titán. Por Cucopidait. Pat Morita porque es malvado. Debes detener al malvado Al. Para él, el cuerpo de Pat se relaja. Las gmaras comienzan a estallar y parpadear a su alrededor. Titene acuesta suavemente el cuerpo de Pat y se para respetuosamente sobre Copidaitele. Los reporteros se apresuran. Reportero 1 apriete, ¿es este el trabajo de Mastermind? Reportero 2 Gmo afectará su determinación en la muerte de su mentor. Reportero 3 era Pat Morita. Titene se acerca a una de las gmaras. Titán esta injusticia no quedar impune. Mastermind, si puedes orme, Tiwten viene por ti. En el fondo vemos a Platene y Da Vinci, vestidos como parancerodicos, cargar el cuerpo de Pat en una camilla. Platene se cae accidentalmente de lado. Cuando se agacha para recogerlo, Pat rápidamente lo abofetea y luego vuelve a hacerse el muerto. En T, biblioteca abandonada de la ciudad de Metro, Noche Mastermind y los chicos preparan la fortaleza para el ataque de venganza de Al. Mastermind es tan vertiginoso como un colegial. 73. Mente maestra muy bien, gente, no tenemos mucho tiempo. Titene deberá estar aquí, en cualquier momento, haz, que saquemos la delantera. Hay un rayo de la muerte montado gigante en el medio del pasillo que Da Vinci es manipulando. Mente maestra, continúa ciene, ¿moviene el rayo de la muerte? Da Vinci casi a plena potencia, se más menos or. Mente maestra aún. Bajemos unos pocos puntos. Es su primera vez y no queremos tener un golpe de suerte, ¿verdad? Platene entra en la habitación. Mente maestra, continúa ciene, ¿algo en el radar toda va? Platón toda va no, se más menos or. Mente maestra ya veo. Bueno, debe estar planeando algo grande. Estén desplegados los androides de llamas. Platene los doce. Mastermind se frota las manos con anticipación mientras se sienta en su trono. Mente maestra maravilloso, maravilloso. Platene, Da Vinci, tomen sus lugares a mi lado. Se mueven a ambos lados de la silla. Mente maestra, continúa ciene, sin encorvarse. Da Vinci se endereza y succiona su tripa. Permanecen as, durante varios largos momentos. Mastermind ocasionalmente mira un reloj digital en la pared. Toda va no hay titene. 74. Mese tarde aparentemente ha pasado bastante tiempo. Las posturas audaces se han degradado hasta la fatiga. Platón ciertamente se es tomando su tiempo. Mente maestra cero el estaracu. As, es como funciona. Toda va mese tarde Mastermind se reclina en su silla y golpea con impaciencia su guantelete de metal en el reposabrazos. Platene se ha puesto en cuclillas, apoyando la barbilla en la mano. Mente maestra, continúa ciene, poco profesional, eso es lo que es esto. No, es una falta de respeto por el oficio. Mastermind se eleva y comienza a caminar de un lado a otro. Mente maestra, continúa ciene, ¿Uberman nos habrá hecho esperadas? Por supuesto no. Era un profesional que coloca la partitura. Es hora de que aclaremos algunas cosas para este titene. No ser copierais ridiculizado. Sale corriendo de la habitaciene. En T, el nuevo apartamento de Al, da titene est sentado en el suelo de un apartamento desolado, vestido con la camiseta de su disfraz y unos calzoncillos ajustados. Da un sorbo a su cerveza mientras mira un partido de baloncesto en un peque más menos o televisor. Para su disgusto, llaman a la puerta. Titano, por gritar en voz alta. Se levanta y abre la puerta. Es mente maestra. Mente maestra, ¿sabes que copierais tenes hoy? 75. Tarda unos momentos en registrarse, pero titene de repente se emociona. Titans, eres Mastermind. Ss. En realidad eres el chico que quiero ver. Mente maestra, haz, que ahora quieres ponerte manos a la obra. Bueno, primero quiero desahogarme un par de cosas. Mastermind pasa junto a titene hacia el apartamento. Se da la vuelta, apuntándolo acusadoramente con uno de sus dedos de metal. Mente maestra, continúa ciene, de todos los desconsiderados, ¿tienes idea de cuánto tiempo te esperamos? Incluso estésse planeando venir a, y vengarte. Titene cierra la puerta del apartamento y se vuelve hacia su invitado. Titán bueno, al principio iba a hacerlo. Ya sabes, porque eso es lo que supuse que deba hacer. Pero luego me puse a pensar, mente maestra, interrumpiendo, tienes que pensar. No hay nada que pensar. Yo soy el villano si hago algo malo, vienes a buscarme. Titene, me puse a pensar, ¿cuál es el punto? Mastermind levanta las manos. Mente maestra tal vez tengas racene. ¿Cuál es el punto de? De repente nota algo en el rabillo del ojo. Se acerca un futene en la sala de estar. Encima hay un gran saco lleno de relojes de oro, anillos y otros objetos de valor. 76. Mente maestra, continúa ciene, ¿cu copiaic son estos? Titene aso que era hablarte. Mente maestra, desconcertada, ¿de dónde sacaste todo esto? Titán, orgullosamente, consigue esto. Los rock copiaic mente maestra de Dnde. Titán de todas partes. Verese, una vez que mataste a Pat y arruinaste mi otro edificio de apartamentos, estaba bastante enojado, haz, que pens copiaic en ir, encontrarte y patear traseros. Entonces pens copiaic para mis adentros. ¿Es bien, entonces cu copiaic? Quiero decir, si tu vi copiaic ramos que pelear, ¿cu copiaic sacará yo de eso? ¿Recuperará mi apartamento? ¿Será capaz de pagar las cuentas? Mente maestra bueno, ¿y tu mentor? Titene te dice la verdad. Era una especie de idiota. Quiero decir, ser un copyright roe es elegante y todo eso, pero es trabajo voluntario. Ahora siempre has tenido la opinión correcta sobre todo esto. Quiero decir, cuando robas un banco o te haces cargo de la bolsa de diamantes, obtienes algo de eso. Quiero decir, cuando no te atrapan, lo cual, sin ofender, no es muy frecuente. Y eso me lleva a lo que quiera proponerte. ¿Qué copiaic n podrá atraparte si estoy a tu lado? Perplejo por su propuesta, Master Mint solo mira a Titene asombrado. Mente maestra ¿quieres formar un equipo? 77. Titán tienes el cerebro, yo tengo la fuerza. Incluso podramos llamarnos as. Cerebro y mezculó. Mira esto. Titene toma un trozo de cartonera del suelo y se lo muestra a Master Mint. Titán, continúa Ciene, incluso dice más menos copyright algunos disfraces nuevos para nosotros. La imagen es toscamente dibujada con marcadores músicos y crayones. Un hombre de cabeza grande, Master Mint, es de pie sobre un plato de hierba con un traje azul y la imagen de un cerebro en el pecho. Junto a copyright L, hay una imagen de Titene con un traje rojo y una capa negra, pero su pecho es misteriosamente en blanco. Titene se más menos habla con orgullo las dos figuras. Titene, continúa Ciene, mira, serás un cerebro, as, que tienes uno peque más menos o en tu disfraz, y luego tendré copyright mesculos en el mo, una vez que descubra la mejor interpretación e visual. ¿Cucopyright piensas? Mente maestra ¿cucopyright pienso? Master Mint niega con la cabeza con cansancio. Texto generado por Textos en spa más menos sol. Texto generado por